No vamos a poder tener las posibilidades de la educación gratuita porque no se piensa en construir más escuelas, porque la construcción de una escuela es una obra pública. La construcción de una universidad es una obra pública. La construcción de una ruta y camino para que todo lo que se produce en Argentina transite y nosotros también podamos transitar, es una obra pública. Entonces, ¿de qué manera vamos a recuperar el país si estamos destruyendo todo? Esto es imposible de poder aceptar. Entonces, llamo a la reflexión a toda esa gente que hoy está apoyando este modelo de gobierno, que dice que hay que aguantar. ¿Qué hay que aguantar? Que nos metan en una fosa y después, dentro de diez años, vamos a estar igual o peor que el 2023. Nosotros tenemos que buscar el punto de partida hoy y a partir de hoy comenzar con ese crecimiento que el país necesita. El 5 de marzo de 2024, FATPREN, SURPREN. En nuestro país, la actividad periodística ha sido siempre el único pilar genuino de la democracia. Todos y todas quienes tenemos el privilegio de practicar esta profesión sabemos sobre los sacrificios, los peligros y las responsabilidades que significa llevar adelante este servicio social. Somos el único eslabón que el sistema político ataca sin consecuencias. Nadie provoca al sistema judicial. Nadie ataca al sistema legislativo. Nadie ataca al sistema ejecutivo. ¿Por qué será, compañeros? En Río Negro, muchos somos los y las trabajadoras que nos vemos forzados a callar, a soportar el avasallo de quienes ejercen violencia en incumplimiento de una ley de alcance constitucional con reconocimiento privado, la 27.275. En la Universidad Nacional de Río Negro de Viedma, existe la carrera de comunicación social. Una victoria de la sociedad que siempre supo que era importante para ganar una transparencia y calidad de gobierno. Argentina es único país en que no está colegiada la actividad. Lo que significa el compromiso de quienes informamos de no ser una institución más a la cual corromper. Elegimos estar del lado de las organizaciones sociales, las organizaciones barriales. Elegimos estar del lado de la sociedad y por eso los trabajadores debemos estar alerta y atentos. Como trabajadores, defender puestos de trabajo es nuestro derecho. Defender la libertad de expresión es una responsabilidad constitucional. Defender y proteger los medios públicos una responsabilidad. No al intento de cierre de tela, salarios dignos para los trabajadores de prensa, los medios públicos de comunicación se defienden. Gracias. Gracias. Gracias.